Bueno gente, llevaba días sin subir video desde el especial 3000 suscriptores que por cierto, como reitero en el anuncio parroquial, vayan a verlo quería hablar de este tema más o menos en la semana que pasó esto o sea, esto ya es noticia vieja, estoy en modo internet explorer pero no me importa porque aquí yo no copio de nada y me parece un tema que es necesario hablar bueno, hay dos doctorado honoris causa que la universidad pedagógica la cual estudio yo le da a Francia Márquez y el otro tema son los abucheos a la hija de Gustavo Petro en el estadio metropolitano de Barranquilla en el partido Colombia-Brasil para las eliminatorias al mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Bueno gente, el siguiente anuncio parroquial es porque ya subí el especial 3000 suscriptores a muchos no les llegó la notificación pero yo quiero que lo vean, es un especial que me costó mucho esfuerzo hacer y hago varias actividades variadas como bueno, ustedes las verán cuando vean el video no les quiero hacer spoiler pero es un especial buenísimo así que, ¿qué tienes que hacer? ve al video al especial 3000 suscriptores deja tu buen like y necesito que dejes un comentario porque el video carece de comentarios entonces quiero que hagan comentarios, ojalá sean alusivos pues al video que estoy subiendo ¿sí? porque hago chascarrillos, hago chistes que digan ah, esta parte fue la más graciosa o jajaja o algo así algo así, comentarios alusivos a cosas que pasan en el video ¿sí? porque pues el video todavía le falta tener varias visitas o sea, no ha superado las expectativas y quiero que tú me ayudes a superarlas o sea, y a callarle la boca a esa gente que le tira hate al especial es que ya tenemos comunidad en Telegram así es, ya hay comunidad en Telegram únanse, el link aquí en la descripción ahí voy a colocar anuncios, memes y todo relacionado al canal ya hay 10 miembros pues porque no había subido video para promocionar dicho grupo y el último anuncio parroquial ya para no molestarlo más es que se unan a mi grupo de Facebook Santiruna Posting este grupo es para burlarnos de los emprendedores, mentalidad de tiburón, traders y todo eso pero también es variado y también subimos memes bastante variados entonces pues únanse, no les den miedo postear sus memes ahí yo no pongo eso de permiso del administrador ni nada de eso entonces únanse ya perros, es gratis, no cobramos ¿qué pasa? hablemos del primer tema definitivamente la universidad pedagógica mi alma me ha perdido pena ajena con este tema y al mismo tiempo se nota la rosca política o sea, mucha gente se quejaba de Carlos Vives que recibía el doctorado Noris Causa pero a ver, yo veo que inclusive él mantenía más méritos de recibir ese doctorado que Francia o sea, Francia ¿qué ha hecho? o sea, a ver respeto que tú admires a esa señora pero deja de ser tan fanático y comienza a ver la realidad comienza a ser objetivo no te dejes cegar por el fanatismo a ver, esta señora mucha gente esta señora mejor dicho la utilizaron ella es un monigote básicamente ella la utilizaron para que los incautos progres apoyen al pacto histórico y así mismo que haya votado por Gustavo Petro la presidencia pero a ver, ¿cuáles son los méritos de ella? ser afrodescendiente haber venido de la pobreza y ser feminista y ser mujer o sea, básicamente no tiene atributos reales pero su fanática las bodegas los progres incautos y en general la gente dice, ¡ay qué chévere que la universidad pedagógica le haya dado el doctorado a Francia Márquez! ¡ay, estoy orgulloso de ir al mamáter! cállate, puto subnormal es que no te meto un guantazo porque no te tengo delante cállate de una puta vez, retrasado de mierda solo porque son esas características que les dije pero la señora la verdad es una levantada así de sencillo, o sea esa señora llegó a la presidencia y fue a derrochar plata una señora que es bastante grosera señora que viaja en helicóptero a hacer sus compras personales una señora que sale con vainas como ¡ay, debemos aprender el suahalí! ¿por qué debemos aprender ese idioma? a ver ¿por qué hay? ¿es un idioma de las minorías? se supone que uno busca aprender un idioma que sea universal por lo decir el inglés a mí me la azúan los orígenes o sea, si por ahí fuera así el suahalí de verdad fuera un idioma universal yo no tendría problema en aprenderlo pero yo no he visto call centers de suahalí o no he visto que los negocios se hagan en ese idioma pueden haberlo, sí, pero que tenga la vida universalidad que tiene el inglés el español, el francés, el árabe, el ruso, etc. no lo tiene bueno, esto es hablando a corto modo de las borradas que ha hecho esta señora porque esa señora solo ha sido motivo de comedia ¿qué es eso? el ministerio de la igualdad puro derroche de impuestos pero claro los progresos incómodos hasta le hacen morales ahí la universidad ha visto morales a esa señora en realidad pónganse a pensar usted amigo fanático de ella dirá ay no, este man es un grosero o sea, que piense que ha hecho ella por el país ella no ha hecho absolutamente nada de base, ella se graduó de derecho pero no sabe un carajo o sea, como ellos lo que dicen es que términos como demanda penal que esos términos no están bien dichos en el derecho y eso que yo no estudié esa vaina sí entonces una persona así en realidad merece un doctorado o sea, ¿qué hubiera pasado esto en el gobierno de Duques? es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte un inepto por ejemplo a ver, alguien que haya sido tan inepto como Francia Márquez en el gobierno de Duques bueno, habían varios bueno, voy a poner un ejemplo así que se ve bien a la cabeza del bachiller Ernesto Macías que le hubieran dado un doctorado honoris causa sí, porque hay gente sin estudio que ha recibido doctorado honoris causa y no está nada mal muchas veces la gente aprende empíricamente y eso está bien digamos, el bachiller Ernesto hacía ¿qué eran hechos los mamertos y la gente si la universidad pedagógica le hubiera dado un doctorado honoris causa a este señor? o bueno en este caso no sé la Sergio Arboleda o algo así ahí sí la indignatón pero como es una señora de las minorías que le cae bien a los flores pues está bien es una guerrera me siento orgulloso en mi alma mater orgulloso de la pedagógica o me siento orgulloso de la pedagógica pero por los logros de sus egresados de gente que sí ha estudiado su carrera y se ha matado las pestañas no una señora que le dieron un doctorado por rosca es que eso se nota demasiado no hay que ser hater ni nada de Francia Márquez para darse de cuenta usted amigo analice la situación amigo fan de Francia Márquez en realidad ella se merece ese doctorado ¿en qué fue el doctorado de ella? a ver busquemos doctora creo que lo tengo guardado aquí en una publicación de Instagram de la universidad que por cierto sí lo que reiteró la universidad dio pena jenándole un doctorado a una señora que no lo merece o sea en serio tenía más mérito Carlos Vídez y eso que él también fue criticado y bueno ustedes saben que Carlos Vídez es de los artistas que hace arder a la mamatería pero vean que recién doctorado a una persona que solo por ser una figura política decía la falta de criterio que tiene la gente vean aquí creo que tengo dice doctorado honoris causa causa dice honoris causa la vicepresidenta y ministra de igualdad o sea yo me doy de cuenta también que las minorías esto que voy a decir es bastante basado en serio si usted no tiene una pola en la mano no vea este pedazo porque es de estado de seguridad para una persona que no tiene el suficiente criterio formado y es muy fanboy pues se va a timbrar a la primera entonces con un poquito de alcohol yo creo que pueden digerir esto las minorías no todas escuchen bien escuchen bien ahora las orejas cojan los copitos de algodón y se quitan esa cera y escuchen bien lo que voy a decir escucha lo que va a salir de mi boca algunas minorías lo que hacen cuando ocupan cargos públicos es robar a su propia raza a su propio pueblo vean el chocó mucha gente afro que llega a los cargos se les olvida que fueron pobres vean esta Francia Francia lo que ha hecho que es engordar Francia si has visto como se ha subido de peso o sea aparte de engordar y derrochar el erario que más ha hecho o sea digo Francia Márquez fuera blanca no pasaría desapercibida es más ni siquiera le ha sido la candidata de presidencia al hombre está bien yo no critico a las minorías si usted cree que puede representar a su comunidad haga pero desafortunadamente muchas comunidades indígenas que se lanzan a partidos políticos comunidades afro etc no hacen nada o sea lo único que hacen es robar o sea se nota mucho lo levantados que son y hombre venir de la pobreza no es sinónimo de ser levantado cuando usted tenga plata porque hay algo que el dinero no compra y es la cultura es que yo no tengo claro a ver cuál es este doctor es que se diploma ni se ve bueno gente después de hacer una investigación exhaustiva he logrado a ver cuál fue el doctorado que le dieron a Francia Márquez en educación en educación a ver esta señora no ha destacado en pedagogía ni en explicarle a la gente o sea he visto muchos maestros que han hecho muchas cosas más significativas por el país o sea pues esta señora ni siquiera es docente o sea como le dan un doctorado porque sí o sea le hubieran dado un doctorado no sé en refrigeración de guayabas se lo dan lo importante es darle algo a la Francia Márquez no importa qué doctorado sea pero que digan uy doctora no sé qué entonces algo que yo pensé que era algo como de sí en educación pero enfocado a las ciencias sociales o algo pues porque la universidad también tiene cosas hasta enfocadas a la educación comunitaria tienen su propia licencia pero tenía esto un poco más de sentido así la señora pues no se lo merezca pero como que un doctorado en la educación en serio esta señora amerita un doctorado en educación a ver es que pensando que la educación ni la tiene y no hablo intelectual sino también en su hay que nada más ver cómo responde esas entrevistas pues de malas pues la doctora en educación sale con esto respuestas cuando le preguntan por qué utiliza el helicóptero para sus compras personales ¿no? en serio que a veces las minorías son usadas a la larga como títeres como títeres para lavarle el cerebro en cautos entonces a veces así como lo hace la muerte porque a veces también la muerte hace esto o sea cuando se habla de muertos y eso la gente utiliza los muertos para lavarle el cerebro a la gente y usar la demagogia la gente también utiliza las minorías así para que digamos como que ser minoría te vuelva inmune a la crítica y a la vez se te permita todo por ser minoría o sea es como si tú tuvieras un carnet VIP entonces no te estás dando de cuenta que se están burlando de ti por ser una minoría en vez de que te respete la idea de que usted sea una minoría y quiera recibir un trato igualitario es ese que lo traten como una persona del común y no que le tengan pesar y eso básicamente es lo que le están teniendo a esta señora que básicamente es una fuente de memes que uno no la puede tomar en serio que es una persona que que está haciendo que está haciendo que el petrismo entre aún más en decaída o sea Gustavo Petro se rodeó de personas ineptas incoherentes y entre ellas está la vicepresidenta es que esta Petro y la propia familia le ayuda o sea es la familia peluche como el meme que subí hace poco entonces si nada que ver con la gente que tiene ahí militando en ese partido si entonces pues la verdad mi universidad dio pena ajena se nota la rosca política en serio eso es pura rosca política cuenta de que un doctor era que por esa vaina no tuve clase dos días porque les soy sincero a mi me beneficio pues porque ahorita también estoy trabajando tenía trabajos que hacer bueno lo que sea aprovechar el book para que me voy a amargar aprovechar el book aprovechar el book ya sé que la universidad no hay clase porque hay tropeles porque se va el agua porque alguien tapó el baño le salió un bollo así como así de grande y tapó el baño entonces por eso ya no hay clase porque yo no sé que hay no sé ahora algo que yo no me esperaba el doctorado de la Francia marqués inclusive por mis contactos me enteré inclusive antes de que la universidad mandara en comunicado ese mismo día que al siguiente día no iba a tener clase por el doctorado inclusive mi profe estadística quedó como cuando le dijeron que no había clase o sea estábamos en esa clase estadística entonces dijimos profe el viernes no tenemos clase porque le van a dar doctorado honoris causa la Francia marqués y el man hizo una cara no dijo nada pero como que con sus gestos dijo esta vaina es absurda y le halló todas las jodidas razones es algo absurdo si no hay clase no le alcanza a toda la universidad a esta señora a ver se pone que esta señora debe tener muchos fanáticos ahí en la universidad entonces para qué o sea es como si fuera Aníbal Santo Papa a la universidad bueno que bueno siendo realistas es la vicepresidenta gustele o no gustenos o no pues hay que tomar días de seguridad ahora le hubieran dado el doctorado allá en la sede que queda al lado del parque nacional que hasta tienen indígenas que son minorías y todo y ahí se lo dan al aire libre se lo hubieran dado en esa sede que se lo hubieran dado allá bueno se lo hubieran dado no sé en un sótano yo no sé qué vaina porque esto fue ridículo esta parafernalia y bueno ya no tengo más palabras que decir aparte de vergüenza ajena destilar vergüenza ajena con mis comentarios y pues bueno es un cartón que a la larga no le va a servir de nada a ella porque pues a ver ella ya supongo que le darán la pensión de vicepresidencia y pues ya no va a tener que trabajar más toda la vida entonces pues aquí va a ejercer ese cartón es como para decorar la sala entonces pues la universidad también le dio pues como para que pusiera decoración allá donde va a vivir ¿no es cierto? cuando termine la vicepresidencia pues cuando en caso de que no haya papel higiénico por X o Y motivo pues utiliza y tiene papel higiénico comienza a partir el diploma en varios pedacitos y tiene papel higiénico pues por lo menos para tres días bien hablemos de dos abucheos a la hija de Gustavo Petro ¿qué puedo decir? como le responde a una chica que sobre una historia indignada por esto me parece absurdo sigue critico mucho a este gobierno a las payasadas que hacen y la pelada no tiene la culpa o sea una pelada esa no tiene la culpa que el papá sea así o sea hubiera sido justificado los abucheos si Petro hubiera estado en el estadio pero una peladita una peladita que nada tiene que ver no tiene la culpa de que haya tenido un papá así y son bien estúpidos bien ineptos porque al hacer esto lo que hicieron fue que Gustavo Petro se victimizara más en sus redes sociales le dieron papaya hoy está bien ser menso pero ¿por qué llegar al abuso? ¿por qué ese afán de romper récord? un tipo que le fascina el victimismo a ese tipo ¿ustedes creen que le dolió? no al tipo le sacó tajada para valerse de eso y hacer populismo en redes sociales y demagogia o sea se jodieron más en vez de querer manifestar un inconformismo lo que hicieron fue cagarla háganle eso pero al presidente no a una pelada ni a sus hijos pero al menos que hubiera estado el preso que Nicolás Petro creo que es el que es como de cachetes rojos que está con problemas con el narcotráfico o algo así listo pero una pelada que tiene 15 años que es la pelada que quería ver su partido y ya todo lo que pasa en ese metropolitano o sea eso es porque esos yes room esos corruptos dejan esas boletas todas caras entonces eran puros gomelos que van a grabar tiktok o sea entonces pues claro va este tipo de personajes entonces pues también va mucha gente que tiene plata pero no tiene cultura ese estadio de más pues el partido estuvo buenísimo pero fue algo como que lo opacó o que uno dice venga ustedes quieren quedar bien como posición pero lo que hacen es cagarla más pues este gobierno no tiene una posición seria son puros geriátricos puros juridistas que creen en cadenas de whatsapp ya he hablado mucho de esa gente o sea no me voy a extender aún así puedo inferir también la gente esta mamá de este gobierno vean cosas como este es doctorado y muchas otras cagadas más pues que que este gobierno ha sido es pura comedia ahorita que fue lo que negoció el tipo con venezuela con pdvsa tipo de remalo para los negocios o sea y que estaba en el impuesto saludable y mejor dicho este gobierno ha sido una comedia andante solo que con un con algo adicional que es la histeria de sus fanboys que siempre te salen si tío al menos no se rodaron 80 70 millones francia marques guerrera el uribismo ha hecho peor cosa un gran presidente y bla 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 su fanática es como las arnes es fastidiosísimo y pues eso fue algo de inconfortismo o sea yo creo que pasaría igual como la revolución francesa que cuando el pueblo loco se tomó a los a los reyes y todo eso pues habían amigos de los reyes que pagaron los platos y los quebraron ahí también no tenían nada que ver así mismo pasa pero no estamos en el siglo XVIII no estamos en el siglo XVIII estamos en el siglo XXI ya somos más avanzados ya no podemos hacer ese tipo de cosas ah es más miren por qué no abucharon a la primera dama que estaba en el estadio comiendo paquetes que es la comida anti saludable que está en contra de Gustavo Pedro a ella sí porque es que ella se la pasaba haciendo el ridículo como primera dama es que incluso yo creo que que le criticaban a la esposa que por llevarse un cartón todo feo a Estados Unidos era mejor primera dama que esta esta vieja solo se la pasa derrumbeando y pichando entonces lo que digo la familia peluche o sea hasta la esposa va a ir así justificable una pelada no hagan el ridículo no le den papaya al mal no le den papaya a los petristas que le dicen oposición inteligente de una manera irónica porque les están hallando la jodida a resolver y Petro ya muchas boigas salieron a decir que es que eso fue pagado o no sé qué gente que lo quiso hacer porque estaba inconforme pero no lo estuvieron a hacer por estrategia así de toda la papaya que le dieron al Petro sean inteligentes por favor y o sea no se aprovechen de pelados que no tienen nada que ver pónganse en el hogar de allá a ver si ustedes estudian un papa así les gustaría que pagar los platos rotos de un impedido entonces pues hay que usar el sentido como por favor y es eso o sea lamento no haber subido video seguido pero estoy en final de semestre ya no están que dejan talabamos pero bueno por eso lo subí con cámara porque no me voy a editando con gameplay pero bueno voy a mirar como saco a tiempo porque también a veces cuando tengo tiempo libre el cansancio mental y físico no me da entonces ¿qué opinan? leo los comentarios si llegaste hasta aquí eres un verdadero crack muchas gracias por verme suscríbete a este canal deja tu buen like activa la campana de notificaciones sígueme en las redes sociales que las debo en la descripción del video para que me sigan y me escriban y le den like a lo que publico y nos vemos en el próximo que será muy pronto muchas gracias por verme y hasta la próxima babies